Muy buenas son las noticias del deporte y para nuestra localidad, generadas por Claudia Morello. La publicación de la página de la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos indica que los atletas de la organización en las categorías 40-44, 45-49 y 50-54 participaron de la prueba de 8 kilómetros en Cross Country. Sorpresa se llevó la delegación de APAB cuando se acercaron al lugar donde se hacían las premiaciones del Cross Country y nadie entendía qué pasaba con los escalones del podio 1, 2 y 3. Habían tres personas de cada país. No se sabía qué premiaban hasta que se averiguó y se supo que premiaban el Cross por equipo. ¿Cómo es esto? En el caso de Mónica Abaca, se ubicó primera en la categoría 40. Entonces, el equipo argentino quedó primero en esa categoría. Así que las atletas argentinas que iban llegando, las tres primeras argentinas, son las que acompañarían a Mónica Abaca en el podio. En el caso de Susana Trinac, también de Argentina, ella se ubicó segunda en la general y segunda en su categoría. Fue una atleta italiana la que obtuvo el primer lugar, pero como no tenía compañeras de su misma nacionalidad, recibe premio por la categoría, pero no por el equipo. Claudia Morello, de nuestro pueblo, pero en representación de la asociación pampeana APAB, que participó en el Cross, se ubicó en el puesto 13 en su categoría, pero como la categoría la gana una argentina y Claudia fue la tercera atleta argentina en llegar, también se llevó el premio de oro por equipo. Recordamos que la delegación de APAB está integrada por 11 atletas. El evento internacional en Porto Alegre, Brasil, comenzó el día 16 y termina el 27 con la maratón. A Claudia todavía le resta competir en dos pruebas que son 1.500 metros y 5.000, ambas en pista.